La actriz y comediante Raquel Pankowski falleció a los 69 años, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, dio a conocer su muerte a través de sus redes sociales, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, aunque hace dos años dijo en una entrevista televisiva que padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, pues era fumadora desde los 11 años. Después del diagnóstico ella decidió dejar las cajetillas, pues corría el riesgo de desarrollar enfisema pulmonar si no lo dejaba. La primera actriz mexicana nació en la Ciudad de México en 1952 y comenzó desde muy joven en la actuación, tuvo una amplia trayectoria en televisión, teatro y cine, uno de sus papeles más icónicos fue el de sus parodias a Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, en El privilegio de mandar. C盛eo Cанияo Cwegs Cáveis Caps Chm C